Diccionario. Arroba diccionario. Estímulo, es un sustantivo que se refiere a cualquier factor o influencia que provoca una reacción, respuesta o cambio en una persona, animal o sistema. En un contexto general, puede ser algo que impulsa o motiva a alguien a actuar, como un elogio, una recompensa o una situación que despierta interés o esfuerzo. En biología, el estímulo es cualquier cambio en el entorno que produce una respuesta en un organismo, como la luz, el sonido o el dolor. En economía, un estímulo puede referirse a medidas que buscan incentivar la actividad económica, como la inversión o el consumo.